Música Hola muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a mi canal soy Navas Gameplay Un saludo a todos Y pues también desearles lo que es un muy buen comienzo de semana Chicas chicos pues Estoy un poco enfermo Me ha dado un resfriado Pero ya me estoy tomando ahí unas medicinas Para que me pase rápido Ya es la segunda vez que me da un resfriado En lo que va del año Lamentablemente Pero eso no me va a impedir que traiga un muy buen combate Puchamon Como los dos próximos combates que verán aquí en mi canal Son contra suscriptores Y pues bueno chicos y chicas Este es un combate contra Yami Espero que les guste lo que es este combate Está bastante bueno Hay bastantes predicciones por parte de los dos Y pues bueno chicos sin más que decir Vamos directamente a lo que es los equipos Por parte de Yami Trae lo que es a un Charizard Que es un Mega Evolución Es este Charizard X Trae a lo que es a un Weeby A un Sylveon A un Skullipid A un Imbi Pony Y lo que es un Torkoal Y por parte de mi Trae lo que es un equipo random Porque ya juegan Lo que es este X e Y Y pues tuve que adaptar A un equipo para ese juego Así que traigo lo que es a Mega Charizard X También traigo lo que es un Vaporeon A un Rotom Ventilador A un Crocodile Nidoquín Y lo que es a un A Egress Lash Y sin más que decir Vamos directamente a ver este gran combate Puchamon Que está bastante bueno Aquí Yami quiere combatir Ella va a empezar con Torkoal Yo aquí prediciendo otro Pokémon Como ves el ejemplo de Weeby Empecé con lo que es mi Charizard Y lo voy a decidir Mega evolucionar al primer turno Y voy a ir por lo que es este El Danza Dragón Vamos a ver aquí que hacía Torkoal Yo voy por lo que es el Danza Dragón Perdón Soy más rápido que él Lógicamente Y pues me aumento lo que es el ataque Y la velocidad de mi Mega Charizard Torkoal va por lo que es este El Trampa Rocas Y aquí yo dije Ok He visto eso Así que bueno Ya más o menos Se había controlado este Torkoal Voy por lo que es el Garra Dragón Casi lo debilito Aquí me llevo la sorpresa que tiene Este Lo que es el casco dentado Va por terremotos Esto si no me lo esperaba Sinceramente Que fuera físico Y pues aquí voy por Puño a fuego Pensando que le iba a cambiar Aquí yo lamenté Sinceramente Lamenté no tener terremoto Con mi Mega Charizard Sinceramente Le puse Le he puesto lo que es Este El Garra Dragón Este Puño trueno Y puño fuego Si no me equivoco Y Danza Dragón Pero ya se los cambié Y pues aquí Torkoal Me sorprendió Me lo debilitó Con un Este terremoto Y pues aquí le meto Un terremoto De mi Crocodile Este Así super eficaz Y tengo Bueno aquí cae debilitado Lo que es este Torkoal Y aquí pues se activa Lo que es la habilidad De mi Crocodile Que es Autoestima O Moxie Y pues aquí sale De Weeval Aquí dije Bueno ir por canto Helado Así que yo no quería Perder Este A mi Crocodile Sobre todo Porque Tenía lo que es Este Al Skullipid Así que meto A lo que es A mi Este Vaporeon Que le puede hacer Muy 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 Buen fuerte A ese Este Weeval Va por lo que es El desarme Me tira Lo que es El objeto Restos Aquí lo decide Cambiar Y va a meter A Skullipid Y pues aquí Vamos a ver Se va a hacer Un poquito Repetitivo Estos turnos Ya verán Por qué les digo Aquí voy por lo que es Este El Aquaro Para ir recuperando Un poquito De PS Ya que no tengo Lo que es El objeto Restos Aquí se mete Lo que es Un danza Dragón Digo un danza Espada Perdón Cuando veo esto Pues dije Ok Ha de ser El Skullipid Combat on Pass O relevo Y pues aquí Yo meto Rápidamente Lo que es Un deseo Por si decidí Atacar o no Aquí se activa Lo que es La habilidad Impulso Aumentando más Su velocidad En cada turno Aquí ya Me empecé A preocupar Cuando ya Se tiró El segundo Danza Espada Voy por escaldar Buscando La quemadura Pero mi Gran Buena Suerte No la Consigo Y pues aquí Ya se cumple Lo que es El deseo Recupero Todos los PS Aquí Este Este Como se llama Skullipid Recupero un poquito De vida Creo que tenía Restos Si no me equivoco Se vuelve a tirar Lo que es El impulso De habilidad De este Skullipid Aquí va por Protección Yo iba a ir Por escaldar Buscando la quemadura Y cortar Lo que es Su ataque Físico Y pues aquí De nuevo Se vuelve a Activar Lo que es Este La habilidad Impulso De Skullipid Y ok Dije aquí Cuando vi Su instituto Cambie mi manera De pensar Pensé que no Lo iba a tener Que iba a tener Un solo ataque Y quería Boostearse Más su ataque Pero Este Yo no dejé De atacarlo Sinceramente Porque si Quería quemarlo Así Si hacía Relevo O no Este Ya iba A preocuparme Un poco menos El siguiente Pokémon Y pues Iba también A buscar La quemadura Así o si Y pues aquí Le meto Skaldar Nomás Porque no Quería dejar Que se tirara Otro Dance Espada Y también Este Para evitarlo Y para debilitarlo De un solo turno De un solo golpe Así Aunque fuera Crítico Sinceramente Buscaba el crítico Y la quemadura Se activa Impulso Aquí ya está Tribosteado En lo que es En velocidad Ya Que este Ya Si ya Dije Ok Ok Tengo que pensar Nada más Tranquilo Tranquilo Se metió Otra protección Si no me equivoco Recupera vida Con los restos Aquí vuelve A activarse Impulso Y pues Cuando vi Relevo Dije Ok Vamos a ver A quien va a meter Pensaba que iba a meter A WeWive Pero no Me mete a Silvion Cuando vi que este Silvion Entró Dije Ok Este Silvion Es físico Y pues aquí le metí Un escaldar Y aquí chicos La mala suerte Mía Lo consigo quemar Digo mala suerte Porque buena suerte Es raro que tenga Y pues bueno Y pues bueno Este ya Me empezó a preocupar Un poquito menos Este Silvion Y nomás Lo quise dejar A Vaporeon Para ver Que es lo que podía hacer Con este Silvion Y pues aquí va Con lo que es Última basa Yo dije What the fuck Y pues aquí Pues rápidamente Caen los peces Aunque estuviera quemado Este Silvion Me lo termina Debilitando Me hace un One hit KO Aquí la quemadura Ya empezó a hacer Su trabajito Así lentamente Aquí metí a Krokorok Lamentablemente Se me había olvidado Que tenía Las trampas roca Y eso pues Uff Me costó Este Krokorok Sinceramente Se me había olvidado En ese momento Porque si Le juro Que estaba Re contrapensando Este Como debilitar A este Silvion Bien bosteado Ya que pueden ver Con última basa Todo el daño Que me hace A pesar de que Este quemado Meto a mi Airslash Sinceramente No me acordaba Que ese Última basa Este Es tipo siniestro Hay uno tipo normal Pero no me acuerdo Cuál es Y pues aquí Le metí Lo que es El escudo real Nomás para Bajarle el ataque Y que la quemadura Este Hiciera su trabajito Y con un Como se llama Sombra vil Poder debilitar Ya de una vez A este Silvion Que me estaba dando Bastantes problemas En este combate La verdad Me sorprendió Esta estrategia Con Skullipit Y Silvion Sinceramente No se ve Todos los días Así que bueno Aquí metí a Charizard Aquí yo En este momento De la batalla Yo pensé Que era el Charizard Y por eso mismo Hice un cambio Para meter A lo que es A mi Rotom Ventilador Pero cuando vi Que era el Charizard X Ok Dije Va a ir por Danza Dragón Ha de haber predecido Lo que es mi cambio Así que bueno Aquí como pueden ver Ya Mega evolucionó Su Charizard Y en efectivo Va por lo que es El Danza Dragón Ahora si A este Charizard Me había ya Librado Librado de uno Perdón Que era Silvion Bien bosteado Y ahora este Charizard Tenía que lidiar Y ya casi Me quedaba Sin Pokémon Así que con un Envite Igneo Termina debilitarlo A lo que es A mi Rotom Que nomás Entró a saludar A ese Mega Charizard X Y aquí se hace Un poquito de daño Con el El Recall De lo que es El Envite Igneo Aquí meto A mi Nidoking Que es mi King Fox Fonks Aquí va por lo que es El Enfado Y dije Ni Madres Ya valió Así que No va a aguantar Ni un golpe Este Nidoking Igual solo Entró a saludar A su amigo Mega Charizard X Aquí meto A Iger Slash ¿Por qué? Porque con escudo real Este Este En el momento Del combate Perdón Este Dije que quedó Atrapado En lo que es El Enfado Lógicamente Le meto Un escudo real Para tratar De bajarle El ataque Lo más Este Para intentar Bajar Lo que es Su ataque Perdón Este Así Y que no Sea tan efectivo Para ir resistir Lo que fuera Un Envite Igneo O algo así De ese Mega Charizard X Y pues aquí Me meto Lo que es Una Danza Espada Nomás para ver Cuánto Cuánto Podría aguantar Voy por escudo real Nuevamente Para bajar Más su ataque Físico De este Mega Charizard X Y poder resistir Lo que les digo Un Envite Igneo Y pues aquí En efectivo Le sigo bajando Lo que es su ataque Aquí yo pensé Que se iba a confundir Pero no Me mete Lo que es Un Envite Igneo Y pues dije Ok Vamos a ver Si lo aguanto No Lo aguanto Con 61 DPS Y pues aquí Se activa Lo que es El objeto Seguro Debilidad Aquí yo dije Ok Es el momento De atacar A este A este Mega Charizard Y cambio A lo que es A mi forma Filo Y vamos a ir Por lo que es El Espada Santa Nomás para ya Debilitar A ese Mega Charizard X Que me causó Muchos Muchos problemas Así que bueno Aquí cae Debilitado Chicos Aquí mete Lo que es A su Vival Aquí me predice Muy bien La verdad Me predice Bastante bien Porque yo Lo recontrapense En este turno Si ir o no Por escudo real O atacarlo Haciéndole una Contra predicción Pero aquí Pues lastimosamente No sale Lo que yo quería hacer Y pues aquí Va por desarme Y eso es Súper efectivo Y me termina Debilitando A lo que es A mi Agri Flash Que si lo hubiese Atacado En ese momento Tal vez Tal vez Hubiera dado Un giro inesperado En este combate Un muy buen combate Chicos y chicas Espero que les guste Y disculpen mi voz Aquí que ya estoy Así medio afónico Pero de la misma Gripe que me ha dado Y pues espero Ya estar aquí Ya En lo que va De estos días Recuperarme Y traer un muy buen Contenido Y mi voz Mejorada Así que bueno Ya saben Recuerden que todavía Pueden repetirse Vivilion Si gustan Ya voy a poner Ahí un mensaje Que se pueden repetir Vivilion Y también pasen A ver el gameplay Chicos y chicas Que está bastante bueno Bueno Ya se va a poner mejor Así que nada Eso es todo Un saludo a todos Y nos vemos Hasta el próximo video Y nos vemos ¡Gracias!